... Hace 10 años, un pescador de las playas del sur de Lima adoptó a un perrito abandonado que fue su compañero durante mucho tiempo. Un día, el pescador murió, no regresó de alta mar y el perro se quedó a la orilla esperando el regreso de su amo. Cada vez que una embarcación se acerca a la orilla, este perro, al que llamaron Baguito, se acerca con la ilusión de que quizás ahí regresa su dueño, que por supuesto nunca regresará. Esta tierna historia ha inspirado una película que estará muy pronto en las salas nacionales. Y nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez reconoció al auténtico Baguito y también al talentoso Khan que lo va a interpretar en la pantalla grande. Veamos esta bonita historia. Adelante. Él cree que su dueño va a salir de uno de esos botes. Él se puede quedar acá, se puede amanecer acá esperando. Hace 10 años, un pescador de las playas del sur de Lima adoptó a un perro abandonado a su suerte. Tras su repentina muerte en alta mar, este Khan espera su llegada todas las tardes en la orilla del mar de Punta Negra. Una historia fantástica, llevada hoy a la pantalla grande. Baguito, te esperaré en la orilla siempre. Siempre está esperando a su amo en la orilla del mar. Cada vez que un bote se pone a ladrar como loco. Se sube una peña y está mirando hacia el mar, viendo el bote, esperando que su dueño vuelva. Porque el dueño se iba en bote hacia el fondo del mar. Así es, él falleció ahí en el mar. Es una especie de jachico peruano. Así es. Es el amor incondicional de un perro hacia su amo. Mira cuántos años y lo sigue esperando en la orilla del mar. Y acá, él representa esa historia. Conversando, unos pescadores me dicen, un pescador tal fue el dueño y él ya murió y él se ha quedado solo. Y nadie se ha hecho cargo de él. Entonces, desde ahí, él anda esperándolo en cualquier playa. Y obviamente yo, al saber que ya no dábamos con el dueño, porque yo siempre tuve la esperanza, porque así como lo ves, o sea, yo siempre tuve la esperanza de que iba a aparecer algún día su dueño. Entonces, ya decidí quedármelo. El verdadero Vaguito es un perro de 14 años que hace 5 fue hallado por Norma Cama, quien, al verlo perdido por las playas, lo bautizó con ese peculiar nombre. Cuenta la historia que en 2014, el otrora dueño del CAN, un joven pescador de Punta Negra, murió en el mar. Desde ahí, cada vez que Vago ve un bote, llora y ladra sin cesar, rogando la llegada del amo perdido. En la playa, al principio no lo conocían como Vaguito, sino lo conocían como el loco. El perro loco, el perro loco. Decían, ah, tu perro es ese que para correteando a todos los botes. Y correteaba a todo el mundo, a todos los botes. A todos los botes. Ese es tu perro, sí, le digo, ese es mi perro. Lo que pasa es que tiene en la cabeza todavía la esperanza de que va a salir el dueño, le digo. Sí, porque pescador que ve, se le lanza encima y estaba, o sea, siempre es la historia que todos los pescadores de la playa me dicen. Hace un año se hizo viral esta inspiradora historia en redes sociales. El llamado Hachico peruano serviría para escribir el guión de una conmovedora película basada en hechos reales. Bueno, en marzo del año pasado se hizo viral la historia de un perrito que esperaba a su amo fallecido en Punta Negra. A partir de eso me llamó mucho la atención y me acordé de la película Hachico, esta película tan famosa. Dije, guau, qué bonita historia. Un perrito peruano, un perrito latino, sería interesante llevarla al cine. Hace tiempo que estoy buscando el compañero. ¡Ey, Hachico, cuidado! Hola, papá, ¿y es un perrito? ¿Cuándo dejarán de abandonar esta juzita? Espérame, vayito. Ya regreso. Hacer una película sobre perritos tampoco es fácil. Trabajar con animalitos es complicado, hay que darle su tiempo, ellos se estresan muy rápido, pero Vaguito creo que hizo un papel bastante interesante y ya lo van a ver en el cine. ¿Cuándo se estrenó la película? El 18 de abril también se va a estrenar en Bolivia y próximamente en las plataformas. Lince, 13 de junio de 2023, aquí doña Maribel Loli encontró y rescató a este perrito hasta entonces sin nombre. Le dio casa, cama y abrigo, sin pensar que meses después se volvería en el protagonista, irónicamente, de una historia de película. ¿Usted es la que encuentra a Vaguito aquí mismo? Sí, no, yo la he encontrado allí, allí donde esto hay una mecánica, estaba echadito allí, estaba llorando. El que me avisó mi vecina, todo lo había alimentado. Lo encontré, lo adopté, lo traje para la película. Va a tener su película, va a tener su película, así que invitamos a todos a ver a un marido. Ustedes van a estar en primera fila, invitadas especiales para la película, invitadas especiales en primera fila. Gracias, por todo el honor, la gloria a Dios. Un gran estreno. Una alegría tan grande que tengo en mi corazón. Disculpe, por ser sensible. De ver como un perro que sufre tanto en la calle ha sido rescatado por el señor Unimer. Y ahora tiene un hogar, es tan feliz y próximamente una película, imagínense. Fue así como Wilbert López, actor y adiestrador canino desde hace 34 años, que hacía un casting para la película Baguito, encontró a este can, quien no solo se quedaría con el papel protagónico del largometraje previsto a estrenarse en abril, sino también con el nombre del perro, a quien interpreta. Me comprometí en hacer un casting para buscar al protagónico de una película llamada Baguito, que tiene una historia similar a este perro, ¿no? Abandonado, recorrí varios albergues. Y justamente el afiche que cuelgan en las redes sociales, él está con una pelota grandota en la boca. Y dije, ese es el perro. Y en la madrugada me conecto con la persona que lo estaba cuidando, aquí en Barranco, y al día siguiente estuve ahí y hice la evaluación con el director de cine Alex Hidalgo y el perro quedó. A partir de ahí me lo dieron a adopción y ahora vive conmigo. Dos perros, un camino canino, una historia de cuatro patas que entrelaza la muerte, el amor, la fidelidad y la amistad. Una espera eterna en la playa de Punta Negra del mejor amigo del hombre, que en la posteridad mantiene latente la esperanza de regresar a los brazos de aquel dueño, a quien una década después aún sigue recordando. Esto muestra que realmente la fidelidad en un perro es mayor que en cualquier ser humano. Así es, tú lo has dicho. Mira, él ahorita está como loco porque él está aquí. Él en este trote de venir acá y ver los botes y ver que está saliendo un bote a la orilla, él está con la esperanza de que está saliendo su dueño, ¿no? La persona que lo crió, de repente la persona que lo tuvo desde bebé. Muy bien, y conmovidos por esta historia nos vamos. No siempre las historias sobre animales tienen que ser tristes o indignantes como las que hemos presentado en estos días. Así que creo que hay que ocuparse más, ¿no? De los perros porque el trato que le damos a los animales habla del tipo de sociedad que somos. Nos vamos. Lo dejo con Philly Patters. Chau.